Este concherto se lo dedico a la señora justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. ¡Es con criminalización! ¡Es una! ¡Es con criminalización! ¡Es una! ¡Es con criminalización! ¡Es una! ¡Dónde está la libertad de presión! Pues verás, sintiendo absolutamente la muerte de cualquier ser humano y mucho más un ser humano en una huelga de hambre, en una cárcel que es algo terrible y terrorífico, que no se desea a nadie y que de alguna manera considero que el gobierno cubano debería haber hecho algo más para conseguir salvar la vida de esta persona, no haya hecho lo que haya hecho. Eso por un lado. Por otro lado, todas esas personas que se llaman disidentes en este país, la gran mayoría de los presuntos disidentes encarcelados en Cuba son terroristas, son gente que ha cometido actos terroristas contra el gobierno cubano actos de traición a la patria, en fin, un montón de delitos realmente graves que han cometido contra el Estado cubano, ¿no? No son simples disidentes políticos ni presionarios políticos. Y por otro lado, ese señor que se llama disidente no era nada más que un delincuente común que ha sido forzado y manipulado por otras personas, parece ser, para ponerse en huelga de hambre y llegar hasta los extremos de dejarse la vida allí, ¿no? Entonces, considero que el gobierno cubano debería haber hecho algo más por solucionar esa situación y no permitir que un ser humano muera bajo su tutela, que es lo que es un preso. Pero por otro lado, se manipula absolutamente todo lo que sucede en Cuba, ¿no? Y hay algo realmente pasmoso que es que en este país y en Europa en general hay una especie de persecución obsesiva y paranoide contra el gobierno cubano cuando a muy pocos kilómetros de la isla tenemos un gobierno como el colombiano, por ejemplo, que sí que viola continuamente los derechos humanos en un país donde hay miles y miles y miles de muertos cada año por la violencia de los paramilitares y del propio gobierno y sin embargo esos gobiernos son considerados absolutamente democráticos, ¿no? Considero que el Estado cubano con sus miserias y sus grandezas es un modelo a seguir en muchos aspectos, ¿no? Mucho más que muchos de los países que se llaman amigos de Europa, entre ellos, por ejemplo, Marruecos. Bueno, pues ahí fue, en el 2010 fue donde empezó todo, ¿no? Y empezó porque había muerto en una cárcel cubana un preso que se llamaba Orlando Zapata que estaba, había entrado, había estado durante varios años entrando y saliendo de la cárcel por delitos sociales, digámoslo así, ¿no? Y en este momento cuando decide empezar la huelga de hambre la condena por la que estaba preso era por haberle abierto la cabeza a un vecino con un machete un delito social de los de toda la vida. Sin embargo, en esta ocasión estaban enviando el mensaje, como no, de que Orlando Zapata era un preso político que había iniciado una huelga de hambre por reclamaciones políticas y en contra de su confinamiento en la cárcel por, según él, y según la oposición cubana, la gusanera cubana, por ser un opositor político. De repente, al día siguiente de que todo esto sucediera, o dos días después, hubo un acto en apoyo al Sáhara Occidental, al Frente Policario, al que fui invitado, un acto organizado por la ISGE, que es la Sociedad de Gestión de Derechos de Imagen de Actrices y Actores, y al entrar en el acto, pues todos los medios de comunicación, que ya sabían que yo apoyaba al gobierno cubano, vienen raudos y veloces a preguntarme sobre la muerte de Orlando Zapata. Entonces a mí se me ocurrió la desfachatez de contradecir las mentiras oficiales de los medios de comunicación del régimen y tuve la osadía y desfachatez de decir la verdad. Y la verdad es que el señor Orlando Zapata no era un preso político, sino un preso social. No sin antes haber, bueno, pues sentido mucho la muerte del señor Zapata, de haber dicho que la muerte de un preso en una cárcel es responsabilidad del Estado que lo tiene preso, con lo cual el Estado cubano tenía que haber hecho algo más para evitar su muerte, sin saber yo en ese momento que el Estado cubano ya había intentado, incluso saltándose las leyes del propio Estado cubano, que dicen que el Estado no tiene la potestad ni la libertad de alimentar a un ser humano que voluntariamente ha decidido emprender una bola de hambre, lo sacó de la cárcel varias veces a intentar evitar su muerte. Eso no lo sabía yo, pero aún así dije que el Estado cubano tenía que haber hecho algo más. Bueno, pues ahí empezó realmente toda esta sucesión de ataques brutales contra mi persona por parte de los medios de comunicación. Con anterioridad yo había también militado en la oposición de la más prácticamente totalidad del pueblo español en contra de la invasión, la guerra y la invasión contra el pueblo de Irak. Y ahí ya hubo, por supuesto, ciertos ataques. Lo que pasa es que como éramos una gran masa de actrices y actores, pues apuntaban un poco para todos lados. Cuando sucede lo de Orlando Zapata, el régimen y sus medios a su servicio se dan cuenta que es mucho más útil para ellos, en vez de atacar a la colectividad de las actrices y los actores, es mucho más útil para sus intereses atacar a un solo individuo. Ese individuo fui yo. Y cuando sucede lo de Orlando, yo estaba en un festival de cine en Melilla, esa misma noche volví a Madrid, ya sabía lo que estaba empezando a pasar, llegué a esta casa y empecé a mirar los medios de comunicación. Y, entre otras cosas, abrían hasta los telediarios, con la opinión de un actor sobre Cuba. Y durante tres días, yo no recibí ni una sola muestra de apoyo. Por más que buscaba. En mis redes sociales, en mi correo, en mi teléfono, en mis mensajes. Y entonces, claro, yo entré en una especie de estado de shock, porque nunca me había sucedido algo así, porque la avalancha de mentiras y difamaciones y de barbaridades que se decían sobre mí fue absolutamente abrumadora. Durante esos días, yo estaba aquí en casa, sin saber qué hacer, totalmente mareado de las hostias que estaba recibiendo. Y hasta que, en un momento dado, leí una carta que habían publicado para mí, dedicada a mí, en rebelión.rg, firmada por cuatro auténticos referentes, para mí, en aquella época. Uno de ellos ha dejado de serlo, pero en ese momento eran cuatro referentes para mí, que eran Pascual Serrano, Belengo Pegui, Carlos Bernal de Lidia y Santiago Pérez. El último es el que ha dejado de ser un referente para mí. Y la carta se llamaba Exigir el silencio a gritos. Y era una carta muy bonita, que a mí me emocionó muchísimo, y que terminaba diciendo, en contra de lo que tú pudieras pensar, que es exactamente lo que estaba pensando, no estás solo, compañero, y sirvan estas palabras para demostrarlo. No recuerdo si fueron dos o tres horas, que yo no podía parar de llorar de la emoción, de haber recibido por primera vez un apoyo de gente como ese, de gente que yo admiraba tanto, a los que ninguno de ellos conocía todavía personalmente. Y a partir de ahí, en ese momento, yo pensé, tienes dos opciones. Una es salir y pedir perdón, y eso incluía mentir sobre lo que había sucedido en Cuba y rectificar, con lo cual traicionar mis ideales, traicionar a la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, asegurarme el pan para mi futuro. Pero sabía que esa opción supondría, bueno, que yo seguiría trabajando, volvería a ser el yerno favorito de España y el actor gracioso y cachondo con el que todo el mundo se ríe. Y la otra opción era defenderme. Salir a defenderme y reafirmarme en mis convicciones, reafirmarme en mi ideología y reafirmarme en mi defensa de la Revolución Cubana. Y sabiendo que eso me iba a suponer lo que me ha supuesto después, este veto profesional, sabiendo que, desde luego, iba a poder dormir tranquilo, con la conciencia muy tranquila, por el resto de mis días. Y bueno, afortunadamente, a hoy sé que elegí la opción correcta, que fue, de repente, claro, yo en ese momento que trabajaba mucho tenía contactos en todos los medios de comunicación. Y entonces, me dediqué a llamarlos y a bastante mosqueado, diciéndoles que llevaban tres días dándome hostias en todos los medios y mintiendo sobre mí y mintiendo sobre Cuba y sobre el señor Zapata y que ya estaba bien que si ninguno de ellos me iba a llamar para poder defender. Porque ninguno me había llamado. Y bueno, pues a partir de ese momento empecé a recibir llamadas de distintos programas, de distintos medios de comunicación, donde tuve la oportunidad de expresarme, de defenderme y de reafirmarme en mis convicciones. Cosa de la que hoy me siento muy a gusto y muy orgulloso, la verdad. Sobre todo aliviado, porque si no, no sé qué hubiera sido de mí, la verdad. ¿Por qué yo? Bueno, pues porque, como te decía antes, es, bueno, soy dentro del mundo de los actores, el actor conocido, el único actor conocido que apoya a la Revolución Humana y además, esto es una estrategia muy antigua, esto ya lo usaban, fíjate, cosa más curiosa, la palabra fármaco, que viene del niego, viene porque, en la antigua Grecia, cuando el poder necesitaba desviar la atención sobre sus mierdas y sobre la opresión que ejercía sobre los esclavos y los siervos y el pueblo trabajador, elegía a un individuo o a un colectivo al que señalar como responsable de todos los males del pueblo. A este colectivo, a este señor, le llamaban fármacos y de ahí viene la medicina que el poder le da al pueblo para desviar la atención sobre sus problemas reales y señalar a un individuo, en este caso yo, de todos sus males. Con lo cual, yo soy el fármacos que ha utilizado el régimen franquista, borbónico español para atacar y vilipendiar y, de alguna manera, paliar la ira del pueblo oprimido que tiene ya a un fármacos a mano para escupir sobre él su rabia y toda su frustración. Bueno, pues el veto profesional se materializa fundamentalmente en la televisión y en el cine. Hace ya muchos años que el gobierno de Aznar se le dio una ley, la ley del cine, que obligaba a los medios de comunicación privados a invertir un porcentaje de sus beneficios en cine. Esto que suponía lo que ya advertimos que era poner en manos o dejar en manos de básicamente Antena 3, Tele 5 y Televisión Española y de sus reducidísimos comités dejar en sus manos la totalidad, práctica totalidad del cine español porque en este momento si tú no tienes detrás a Tele 5, Antena 3 o a Televisión Española es prácticamente imposible sacar adelante una película. Entonces el veto se materializa en que los comités y los comités que deciden en estos canales de televisión qué películas se hacen, no sólo qué películas se hacen, sino quiénes trabajan en esas películas pasando muy por encima siempre de los directores, de los productores, de los guionistas, etcétera, etcétera, a no ser que seas Pedro Almodóvar o un superdirector de este calibre al que nadie va a venir a toserle, pero el 99% de los directores productores de este país están supereditados a los caprichos de quienes mandan en esas tres canales de televisión. Entonces el veto se traduce en que desde el año 2010, 2010-2011, pues yo he hecho una película remunerada en este país con precisamente Pedro Almodóvar y un cameo en una película de Fernando Troeba. Eso anterior y los años anteriores al año 2010 a mí se me ofrecían yo qué sé, 10, 8, 10, 12, 14, 15 películas al año y 5 o 6 series de televisión al año fácil. Pues desde aquel momento todo eso terminó hasta el día de hoy. La otra línea roja en aquellos años era el país vasco. Era el país vasco, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo toda la vida he tenido una especial relación con el país vasco. Mi madre es vasca, mi abuela es vasca, es cual dún, con todos sus apellidos vascos y he tenido y he tenido una relación muy especial, ¿no? Y desde chavalito, desde que yo tenía 17, 18 años, iba mucho por allí también y, bueno, pues, pude ver la situación con mis propios ojos, ¿no? De lo que suponía más allá de de ETA lo que suponía para la juventud vasca militante por la independencia de Euskal Herria toda la represión bestial y salvaje por parte del régimen bolvónico franquista español contra la militancia de Euskal Herria. Entre otras cosas, bueno, pues, he denunciado toda mi vida los casos miles, decenas de miles de casos de torturas documentados y denunciados por innumerables agencias internacionales, incluidas las Naciones Unidas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o las organizaciones contra la tortura, tanto nacionales como extranjeras, la Universidad Internacional, Human Rights Watch, en fin, que, por supuesto, son organizaciones que no me merecen ninguna confianza, pero que, bueno, cuando dan los datos reales hay que aprovecharlas porque hay otros que a veces sí que les dan toda la credibilidad, ¿no? Entonces, de ahí a, por ejemplo, afirmar que Arnaldo Térez fue un preso político y pide su libertad e incluso acercarme a verle y a conocerlo, a hacer un programa y difundir las redes sociales, en fin, todo esto supone algo, quizás, en aquellos años un paso incluso más allá que defender la Revolución Cubana, ¿no? Pero, claro, yo como no soy un progre y lo típico de los progres es denunciar la tortura en Palestina, la tortura en el Sáhara, la tortura en Estados Unidos, pero silenciar y callar sobre la tortura en su propio país por las consecuencias que pueda traer, pues yo no estuve jamás dispuesto a todo esto, ¿no? Con lo cual también ha contribuido mucho a que uno de los epígrafes que se utiliza cuando se habla de mí es el amigo de los etarras. Primero, las primeras denuncias judiciales que tuve fue la primera de la asociación profesional de la policía asociación profesional de la policía o algo así que es el sindicato de los altos mandos de la policía a derecha más ultra de la policía nacional española en un programa de radio de la señora Isabel Gemio yo denuncié como tantas otras veces que la policía nacional todavía torturaba independencias policiales y entonces recibí una denuncia de esta organización SPP sindicato profesional de policía recibí una denuncia por injurias y calumnias entonces como manda la ley antes de entrar en juicio se convoca una sesión un acto de conciliación que se llama para intentar bueno pues no saturar los juzgados con casos que se podrían resolver en una negociación y bueno pues como mi abogado me preguntó si yo tenía que conciliar con esta persona yo le dije que absolutamente nada con lo cual no fuimos al acto de conciliación a todo esto yo estaba bueno preparando la defensa montones de organizaciones contra la tortura se pusieron en contacto conmigo para ofrecerse para lo que se pudiera necesitar y empezamos a elaborar una estrategia de defensa que entre otras cosas supriera que yo presentara a 10 o 12 testigos víctimas de tortura con condenas firmes a los polivias que los habían torturado preparando toda esa defensa y los informes y tal porque claro de repente llegué a la conclusión de que aquello se iba a convertir por primera vez en la historia judicial de este país en el que un juez tendría que determinar si yo estaba injuriando y calumniando a la policía nacional o sea si era verdad o era mentira que la policía nacional torturaba en este país obviamente las pruebas que íbamos a presentar iban a demostrar muy a las claras que en este país la policía nacional todavía tortura entonces claro como en ese momento estoy completamente seguro de que la policía tenía todas mis comunicaciones intervenidas pues se dieron cuenta de lo que estábamos preparando decidieron que los beneficios iban a ser muy inferiores los posibles beneficios de ese juicio iban a ser muy inferiores a los más que posibles perjuicios que les iba a cargar a la policía nacional y decidieron retirar la denuncia con lo cual demuestra que si peleamos y nos enfrentamos y no asumimos con la cabeza agacha todas y cada una de las denuncias que el régimen vierte sobre nuestras cabezas pues a veces podemos ganar la segunda denuncia en firme fue de la de la asociación española de abogados cristianos por y no actualmente eh hacer escarnio del dogma de fe de la virginidad y la santidad de la Virgen María bueno pues me llegó la primera situación a la que no acudí me llegó la segunda situación a la que tampoco acudí me pueden llegar 50 más que no pienso acudir porque no pienso perder un solo minuto de tiempo de mi vida en presentarme ante una organización ultraderechista fíjese como es esta organización está dentro del ámbito de la órbita de una mayor que se llama el yuque que es una organización tan fundamentalista católica y tan ultraderechista que ni siquiera el propio Vaticano reconoce bueno pues yo no pienso perder un minuto de mi vida en sentarme ante un régimen que considera un delito hacer escarnio de un dogma de fe y muchísimo menos ante una organización ultraderechista como esta de los abogados cristianos que básicamente eh es un caballo de Troya que la iglesia católica está metiendo con ingentes cantidades de dinero en nuestros juzgados porque están dando cuenta de que están perdiendo su negocio a una velocidad absolutamente escalofriante igual lo único que les queda es la inquisición perseguir a todas aquellas personas que simplemente pongan en duda un dogma de fe o que se cagan en él como dice ¿por qué me llaman los medios? pues por diversas razones creo yo el caso de estos programas basura totalmente repugnantes en los que he asistido en Telecinco por ejemplo ellos me llamaban porque sabían que la audiencia se iba a disparar y efectivamente la audiencia se disparaba en el caso de la última vez que fui a Telecinco un programa repugnante que se llamaba Ellas hablan o algo así Ellas hablan que eran todo chicas de la intelectualidad española como Rocito o una Miss España o el pequeño Nicolás fui básicamente porque me invitaron y porque tenía una cuenta pendiente con el señor Basile que es el presidente de Telecinco de España que es el que dentro de Telecinco me tiene a mi vetado para trabajar en las producciones que Telecinco financia con lo cual mi única intención ahí fue ir a la casa del señor Basile a decirle al señor Basile mamarracho trozo de mierda y que me tenía vetado luego todo el más vino de propina porque muchas veces me preguntan ¿pero cómo vas a esa mierda? y dije pues mira en ese caso concreto por esta razón concreta en el caso del señor Ferreras por ejemplo en su programa de por la mañana la primera vez fue porque la primera citación judicial de la Asociación Española de Abogos Cristianos a la que no acudí montamos un acto en la iglesia en la parroquia de Entrevías una rueda de prensa a la misma hora de la citación y entonces medios de comunicación entre ellos la sexta entre ellos el programa del señor Ferreras y ahí en directo llegó un momento en el que yo le reté a que me invitara al programa para hablar de si en el Estado Español el sistema que regía el Estado Español era o no era democrático y de mucho insistirle mucho insistirle tanto en directo hasta que al final aceptó cosa que escuchó todo el mundo que estuviera viendo ese programa y aparte el mes siguiente que tardé un mes en ir el mes siguiente estuve dándole la brasa tres veces por semana diciéndole oye no te olvides de esto no te olvides de esto entonces en ese caso que él pensaba me imagino que iba a conseguir una vez más emitir la imagen de mi persona como si fuera un loco desquiciado que del que todo el mundo se ríe porque sus ideas son absolutamente descabelladas bueno pues en este caso y en algunos casos anteriores le salió el tiro por la culata porque fíjate que he recibido muestras de apoyo tanto por las redes como en la calle personalmente de gente que me dice tiempo escuchándote pensando que estabas para allá pero cada vez me doy más cuenta de que de que muchas de las cosas que dices tienes razón ¿no? y el tiempo nos está dando la razón no a mí sino a la gente que pensamos como yo ¿no? a los comunistas a la gente que estamos denunciando este sistema criminal que se llama capitalismo no todas las veces que vas a la televisión te pagan por ejemplo cuando tú vas a que te hagan una entrevista no te pagan pero cuando tú participas en un tipo de estos una mesa de debate de debate entre comillas pues entonces sí ¿no? las repetidas veces que he ido apareciendo por ejemplo cuando fui yo la última vez al de Forreras tampoco tampoco se pagaba ahí pero en los que sí he conseguido en los que sí he estado que sí se pagaba las segundas veces que me han invitado a esos programas he mirado los resultados de audiencia de la anterior vez que yo había estado y me he dado cuenta de que la audiencia se disparaba por supuesto me imagino que el 50% es para aquellos que querían echar bilis y espumarajos por la boca viéndome y el otro pues gente que quería escucharme lo que yo tuviera que decir entonces cada vez que he repitido en ciertos programas les he multiplicado por todo lo que he podido obviamente todo ese dinero ni un solo euro ha pasado por mis cuentas directamente yo hablaba con las productoras de los programas y les decía yo quiero que le ingreséis el dinero a esta organización o a esta organización o a esta organización lo cual me daba también aparte de que creo que considero que no es un dinero que es mío sino que se me caía la cara de vergüenza de cobrar por lo que yo considero activismo político y además me servía para cada vez que quería subirles las asignaciones y me decían pero estás loco como te vamos a pagar eso si todo el mundo paga mucho menos yo decía bueno pues me da igual en realidad sabes que pasa lo dejamos porque como además a mi ni me va ni me viene pues yo no como bien sabes yo no recibo un pago siempre me decían no bueno espera un momento voy a consultar y al final acababan dando lo que se pedía pero claro lo que ellos han ganado en audiencias en comparación a lo que yo les he pedido pues se queda en nada pero lo que no estaba dispuesto era ir a regalarles mi presencia allí sino a sacar todo el partido posible tanto político a la hora de lanzar un mensaje como político a la hora de bueno utilizar ese dinero que las asignaciones sociales estamos pelados en este país y el dinero viene muy bien claro es que es muy gracioso que todos los medios de comunicación que en algún momento u otro sin demasiado entusiasmo pero en algún momento u otro denuncian o hablan de las condiciones laborales de los trabajadores en España tal y cual incluso denuncian con vehemencia algunos abusos que se producen en ciertas empresas siempre por supuesto y es muy lógico han callado sobre las condiciones laborales de sus propios empleados que en los últimos 15 años como las condiciones laborales de cualquier trabajador en cualquier empresa se han venido abajo y se han convertido prácticamente en un régimen esclavista entonces cuando tú vas a los medios de comunicación y preguntas a los presentadores en este caso fue con el señor Ferreras en la sexta que se jactaba de ser un gran demócrata y que España era una gran democracia le pregunté si alguna vez él le había preguntado a toda esta gente que estaba aquí detrás de las cámaras cuál era su sueldo eso supuso que yo que estaba siendo más o menos regularmente invitado por el señor Ferreras al menos a dar mi opinión en su programa esto ha supuesto que jamás nunca más en la vida la sexta me va a invitar a volver a invitar a nada desde luego no al señor Ferreras pero creo que es obligación también tú no puedes estar en un lugar en el que en el que se pisotean los derechos laborales de los trabajadores y mantener tu pico cerrado porque no se vayan a molestar y además estoy en su casa bueno pues precisamente estando en su casa es cuando hay que denunciar esta cosa y cuando hay que señalar a los responsables porque el señor Ferreras es muy responsable de las condiciones laborales de los trabajadores de al menos de su programa pero de la sexta en general porque prácticamente es el amo de la sexta que para eso lo puso Florentino Pérez ahí donde lo puso como decía Carlos Valls la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta entonces aquí le llaman libertad de prensa a tener 300 medios de comunicación independientemente de que esos 300 medios de comunicación pertenezcan 150 a un grupo mediático y 350 a otro grupo mediático que a su vez ambos están interconectados en sus consejos de administración porque si te das cuenta de un año para otro los miembros del consejo de administración de a tres media unos años después están en el consejo de administración de Mediaset y todos ellos a su vez forman parte de consejos de administración de telefónica del BBVA del Santander de Endesa de Iberdrola etcétera etcétera o sea en este país la libertad de prensa es una entelequia y es una risa porque los medios de comunicación pertenecen y por tanto obedecen a los intereses de las grandes empresas multinacionales algunas de nombre español pero muy poco españolas y otras muchas extranjeras por ejemplo en Prisa domina preponderantemente un fondo de inversiones llamado Liberty que correga en Wall Street entonces obviamente sus intereses son los que son que son los intereses del capital por supuesto el linchamiento continuado durante tantos años sí que supone un coste afectivo obviamente decía Chabela Vargas es que uno de los aspectos de la vida en la que uno tiene que asumir por ser libre era la soledad decía que nadie soporta vivir o tener al lado una persona libre y al final se te va apartando hasta que conoces lo que es la soledad por mucho que tengas apoyos que yo los tengo y no me puedo quejar es más son esos apoyos que recibo a miles los que me han servido a mí como gasolina para continuar adelante todos estos 10 años si no hubiera sido absolutamente imposible estos 8 años si no hubiera sido imposible para mí si realmente hubiera estado solo hubiera claudicado los dos meses pero es ese apoyo es la solidaridad la ternura de los pueblos que nos hace caminar hacia adelante entonces por supuesto tiene un costo emocional bastante duro bastante duro porque por ejemplo bueno pues en lo profesional gente que antes me amaba y me quería y me abrazaba y me besaba ahora me gira la cabeza cuando aparezco esto en lo profesional en lo político gente que antes me quería me admiraba y me abrazaba con la que he salido de juerga con la que hemos ido con la que he participado en muchas luchas que ahora están metidos en Unidos Podemos pues dadas mis críticas a Unidos Podemos y mi pensamiento digamos radical me giran la cara cuando me cruzo con ellos por la calle o directamente me llaman fascista que me ha pasado con compañeros cubanos o sea de la solidaridad con Cuba que me han llamado fascista por criticar a Pablo Iglesias entonces afortunadamente mis amistades personales de toda la vida ahí siguen estén estén o no estén de acuerdo con lo que yo pueda decir o con cómo lo pueda decir pero sí el coste emocional es durísimo es durísimo entre otras cosas porque también por ejemplo yo vivo en Madrid hay zonas de Madrid en las que yo no puedo pisar porque he tenido algunos episodios bastante duros entonces pues claro en cualquier caso la militancia tiene coste afectivo personal para cualquiera hay gente que tiene una familia y que de alguna manera cuando tú entras en la militancia real muchas veces tienes que abandonar y dejar a un lado muchas cosas que te gustaría no haber tenido que dejarlas de lado y luego está el tema de salir a la calle salir a la calle fuera de las fronteras de Cataluña y de Óscar Herría supone las miradas de desprecio de asco de miles de personas meterse en un tren supone bueno pues que tengo que estar atento a quien está en el vagón quien me mira quien no en los momentos álgidos de 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 linchamientos mediáticos me ha supuesto pasar con el coche y dar tres o cuatro vueltas a mi casa mirando los coches aparcados a ver quién está porque claro recibió muchas amenazas de muerte por parte de los fascistas y de los nazis y sabemos dónde vives y si te va a hacer muy pequeño Madrid en fin ese tipo de cosas entonces todo eso a lo largo de los años va generando un coste emocional potente pero bueno una vez que lo asumes y que eres consciente de que eso es así tienes dos opciones es que abdicar o asumirlo y tirar para adelante y yo de momento estoy con la segunda opción estoy con la segunda opción y tengo tu algo que se en cara así que salga ya que hayo la libertad en la señora la 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 ¡Gracias!